A ver partida, arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable de Lote Compacto, destaca Peter Languila, medio cuerpo de entrada sobre Mashi, en el tercer lugar viene quedando por dentro Andine, a su lado Yasuni también rebelde, faltan para la meta 700 metros Peter Languila por fuera de una cabeza de entrada sobre Mashi, en el tercer lugar Yasuni a cuerpo y medio, a medio cuerpo de Yasuni corre rebelde junto a Andine, faltan para la meta 550, Mashi y Peter Languila pelean a la entera Tercera Yasuni a cuerpo y medio, dos cuerpos que van rebelde en el último lugar Andine, van a girar la última curva Peter Languila al centro, por dentro Mashi a cabeza, tercera volando Yasuni, últimos 300 metros de carrera por fuera Yasuni está dominando, segundo Peter Languila al centro y tercero por dentro Mashi, último 200 metros de carrera Yasuni, al cuello cuerpo corre Peter Languila, tercera avanzando Andine, último 100 metros Yasuni, segundo por dentro Peter Languila, faltan 50 Yasuni, Peter Languila por dentro Peter Languila emparejando, ganó Peter Languila, enseguida Yasuni y Andine, más atrás Mashi, rebelde y así llegaron